Mi nombre es Wilfredo Méndez Ortiz, trabajo en joyería desde hace aproximadamente 40 años. He diversificado trabajando la joyería combinándola con el trabajo de metales. Vivo en la ciudad de Cali, trabajo aquí en mi casa con mi esposa, mi hijo, ellos me ayudan y también tengo un punto de venta en el parque artesanal Loma de la Cruz. Los invito a que trabajen juiciosos en sus hogares y que eviten lo máximo posible salir a la calle para evitar contagios y permanezcan todos muy sanos. Gracias.